qué pasa mi hermano se me juntan y estamos aquí de nuevo en battlefield ya sabíais que habíamos empezado el modo campaña de battlefield 1 pero lo dejamos ahí a medianos que abandonó misiones que son el mensajero y nada está escrito tengo muchas ganas de jugarlo y de traerlo al canal así que vamos a empezar y si te mola pues se agradece mucho que lo apoyes con la y así que vamos allá veníamos de todo el mundo inocentes arrogantes valientes pensábamos que la guerra sería nuestro rito de iniciación una gran aventura que nos haría a todos iguales en pos de la gloria pero en vez de aventura encontramos miedo y en la guerra lo único que nos hace iguales a todos es la muerte guau qué bonito todo no y qué pacífica no joder cómo cambia todo cómo ha cambiado todo de mirar desde un lado del barco hacia el otro supongo que sí jack foster soy su nuevo reclutado no no lo es este chico de encima no pienso hacerlo ha venido solo para verle a usted frederick piso el orgullo de australia hasta mintió en su edad para pasar el reclutamiento no han pasado el parguelilla conoce el código morse si bien El mensajero ¡Wua! ¡Qué desastre! ¡Nuestra primera oleada no tenía ninguna posibilidad! ¡Hombre! ¡Miren las defensas que tienen! ¿Cómo vamos a tomar la playa? ¡Esta vez tenemos los acorazados! ¡Tápese los oídos, hijo! ¡Vamos a hacer ruido! Pero mucho, ¿vale? Vamos a utilizar los climáticos para ver Mira, por ejemplo Aquí Ahí hay fuego ¡Vera, vera, 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 vera! ¡Mira, tío! ¿Cómo tenía que sonar eso? En la realidad, tío ¡Uhú! ¿Ahora qué, chaval? ¡Madre mía, cómo lo han dejado todo! ¡Eh! Pero ahí hay soldados todavía, mira ¿Ves? Listo Hay que irse Eh, ¿a dónde cree que está? ¿Con usted? Empuña el arma ¡Uh! No sabe ni empuñarla ¡No! Suficiente se quedará Y volverá al puesto en retaguardia Cuando yo dispare la bengala ¿Sí, señor? Sí, señor Si es que no sabía ni empuñar Un fusil Tú imagínate, ¿sabes? Bueno Pues tenemos que Salir de aquí Tenemos que ir El barco Hacia la playa Vamos a secrar esas barcas Vale ¡Uf! Están reventando, tío La están reventando Venga, atentos, señores Madre mía Tenemos que llegar allí No es tan épico Como el desembarco De Normandía Pero ¡Uf! Se le Vale Asegura las trincheras Dice Vamos a ir Despacito Y vamos por aquí Vale, vale, vale Es francotirador Pero con mira corta Vale, le he dado Vale, vamos a recargar Vamos a recargar Y vamos a seguir avanzando Venga Vale Vamos a apoyarnos Con estos dos Vale Tenemos escopeta Para ir en corto Vale Vale, de primero ¡Uf! No veo a nadie No veo Ahora sí Vale, buena, buena, buena Buena, compañeros Vamos a seguir avanzando Venga Pero con cuidado, ¿eh? Con cuidado Venga Allí yo Yo me encargo de él Yo me encargo de él Apunta Vale Uno Fuera Venga, lo he eliminado Lo he eliminado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, compañeros Recarga Recarga aquí, Macu Tranquilo Venga Vamos a asomarnos Con cuidado Vale, no hay ningún objetivo Para ello Sí Veo uno No veo uno Soma la cabeza Soma un poco la cabeza Vale Cuidado, granada Buena Fuera ¡Uf! ¡Eh, eh! ¡Eh! Vale ¡Hostia! Vale, vamos a tirarle Una granada Ahí Porque es una ametralladora Vale Vamos Vamos, vamos, vamos Fuera ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! Aquí muy poco a poco Poco a poco Venga Asomando la cabeza Fuera No, no, no Te pongas medio Venga, uno menos Vale Meteadora parada Vámonos 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 Recarga ¡Uf! Tengo pocas balas Tengo pocas balas Voy a abrir el armamento Y no sé si cambia Porque tengo muy, muy pocas balas Venga, sí Vamos a cambiar Y perfecto ¡Uf! Pero este es Lanza granada ¡Uuuh! Vale, vale ¡Uf! Vale, vale Cuidado Vale, buena Buenas, compañero Eh Venga Uno menos ¡Ey! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vamos a tirarle Una granada A ver si llegamos Y vamos a utilizar El 3 Donde está Vale Esa granada Va un poco Ahí en alta Un poquito más alta Ahora sí Ahora sí Ha salido Ahí Ha salido ya De la meteadora Y vamos ¡Uf! No disparan No disparan No disparan Tranquilo Eh, otra vez Nos han cogido Al meteadora Vale, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Vamos a tirarle esa granada Y nos ocultamos ¡No! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¡No! Freddy, bicho Ha vuelto ¿Por qué? ¡Wow! Lo teníamos ahí, tío Pero Hemos tardado tanto Que han vuelto A coger la ametralladora Y eso ha sido nuestro fallo Y claro La madera Pues como que No nos sirve de nada Vamos a coger otra vez Esto Eh ¿Qué? Vale No sabía que esto No me quitaba Vale Vale, perfecto Y vamos a ir A ese punto Nos cambiamos a la escopeta A la escopeta Al fusil de francotirador Y avanzamos Mira, mira Fuera 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 Eh Ese se nos ha escapado Ahí No, no Ya no se nos escapa Vale No hay nadie allí, ¿no? Tiro la ametralladora Tiro granada Vale Tiro otra Y me tiro Vale, vale, vale Tiro otra Fuera, 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 fuera Recupera Tírate al suelo Tírate al suelo Recarga, recarga, recarga Tenemos cuatro baladas más, ¿eh? Venga, compañeros Ya han empezado a avanzar Mira, mira, mira Fuera ¡Ey! Tírate Recarga vida Recarga vida Uf Venga Nos levantamos Tenemos dos balas No podemos fallar Fuera Venga Muy buena Eh Tírate, tírate en el suelo Uf Tenemos una bala Nos levantamos Y lo fundimos No sé de dónde me disparan O correré de allí Vale, fuera Vamos a cambiar el arma No, no, no Uf Venga, tenemos nueve balas Eh Venga Venga Uno menos Perfecto Venga Nos levantamos Ah, ya no está ahí Ya no está ahí Pero hay otro Hay otro por ahí Hay otro por ahí Que no está Que no paran Venga Uno menos Vamos a ver ¿Hay algo por aquí de armamento? No Recarga, recarga Por si acaso Que tenemos pocas balas Cinco Perfecto Ya no tenemos granada ninguna Eh Cuidado Buena, buena Compañero Así me gusta Uf Me he hecho daño Me he hecho daño Vamos Vamos a ponernos la escopeta Vale No podemos avanzar por aquí Uh Uh Qué toque me han dado Ahí más bueno Venga Escopetita Fuera Uh Venían ahí ya A reventarme Recargo, 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 recargo Recargo Venga Vamos a cogerla Si me gusta, señores Vale He escuchado por ahí Eh Por atrás Por atrás Por atrás Madre mía Otra vez Que hay más gente por aquí Que hay más gente por aquí Abro Vamos a ver Quién hay por aquí Vale, vale Yo ya creo que no hay nadie Eh Yo ya creo que no hay nadie Recargo Perfecto Qué armas tenemos por aquí Vale Vamos a lanzar a bengala Para que sepan Que ya hemos tomado el mirador ¡Ey! ¿Pero qué haces aquí? Uh Este va La va Va a vomitarnos un poco Venga, muchacho Levante, vamos Venga, buen chico Voy a morir No No, no lo hará Porque estoy yo para salvarlo Es imposible que lo maten Sí Supongo Salvo que Sea un kiwi ¿Lo es? Un kiwi Claro Ahora Vayamos por partes Venga, así Erguido Sígame El plato aquí Este por fuera La culata en el hombro Así en la cara Contra la culata No Así Apunte hacia donde quiera disparar Así Bien Nos enseñan a disparar Bueno El tío es un crack Es el amo Pensé que ya había perdido A todos los australianos ¿Qué puedo hacer por usted? Usted no, el chico Necesitamos mandar un mensajero a vanguardia ¿De verdad? No 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 puede obligar al chico Se pondrá tiro Nada más aliviará Que lo maten No, no, no Puedo hacerlo No No puede No está Vamos Si no sabe disparar Y eso es lo que quería Muy bien Usted se queda conmigo Y usted Tendrá que correr Pues ya está mayorcito ¿Eh? Pero eso es lo que quería Eso es lo que quería Ese tío Bueno Pues Vale Tenemos que utilizar los climáticos Para ver Cómo pasamos Por ahí Vamos a poner los climáticos Allí es donde tenemos que dirigirnos Y allí es donde tenemos que ir Armamento No hay ninguno por aquí Para que podamos decir Oye Oye Unas buenas armas Una buena munición Porque estamos también muy escasos de munición ¿Eh? Sí, sí Tú mírame bien A los ojos Pero estamos muy escasos de munición Bueno Pues vamos allá Y aquí parece que hay algo Aquí hay algo Vamos a abrir Y vamos a ver que nos encontramos Vale Granadas Que no Bueno Son cargas de demolición Y estos son para mantener Para recoger la bomba Vamos a recoger esta bomba Que puede estar guay Llevarla con nosotros Tengo que llegar hasta los baños públicos Bueno Por ahí vienen objetivos Vale Que no nos pueden haber visto Pero indican como que nos han visto Así que vamos a ir por aquí Vamos a ir por la izquierda Yo creo que por la izquierda puedo llegar Lanza el cuchillo Para quitarle un soldado del medio Vale El casquillo No el cuchillo A ver si sabe leer Eh, 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 eh Corre Corre Uff Eh Madre mía Vale Ya sabemos que es por la izquierda Complicado para ir ¿Vale? Así que vamos a abrir aquí Vamos a subirnos por aquí Y vamos a ver Bueno Si abro Si abro aquí Si abro aquí Que no se puede No se puede Digo abro Y ya miro Y limpio esto un poco Pero no se puede Eh, 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 vale, vale, vale Habéis visto allí El objetivo, ¿no? Si hace así Vale Ese objetivo Me está viendo Vamos a sumarnos Vale He fallado Ahí se no Ese sí Y ese también Vamos a recuperar un poco de vida Estamos a 17 Nos quedan 8 balas de este Y a ver si matamos Esa Esa metralladora Que me está tocando un poco la moral No, lo siguiente, vale Eh Eh Madre mía, que mala ¿Cómo? ¿Cómo? Ha aparecido ese tío ahí ¿Se ha teleportado? ¿O qué? Venga Vamos, vamos, vamos Por aquí Vamos por aquí Pasamos por las casas Venga, recargamos ¡Popilla! ¡Ea! Eh Vale, 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 vale Tranquilo, tranquilo Que vengan ellos Vamos a ponerle El objetivo Ponerle Por si quieren Entrar ¿Vale? A ver si quieren entrar Venga ¡Eh! Corre, 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 corre Vale, vale Uf Vamos con escopeta En mano Porque está la cosa Chunga Vale Vale, vale, vale Tenemos que llegar a esos baños Tío, en serio Vale Tengo todo controlado Lo tengo todo Entro por ahí Entro por ahí Entro por ahí Aquí no hay nadie, ¿no? No hay nadie Hemos dejado la bomba esa Pero no hay nadie Buf Vale Cambiamos Fallamos Fallamos otra vez Ese sí Ese sí Le hemos dado Vale Uno muerto Fuera Dos Venga Recarga Recarga Dos balas No podemos fallar Ni un tiro Vale Pues primero la boca Vale Fuera Nos ponemos escopeta Y Lo esperamos Vale, vale, vale Vale Le hemos puesto ahí ¡Uh! Te ha gustado, eh Te ha gustado, baby Uf Vamos a cerrar esta puerta Por si viene alguien más Vamos a coger esta arma Vale Uf Está Otra escopeta Aquí Escopeta Pues ¿Dónde vas, chaval? ¿Todos vienen con escopeta O qué pasa con ustedes? Todos aquí con escopeta Son los chavales de las escopetas Porque este no tiene Ah, sí No, esta es la mía Esta es la mía Que se la ha cambiado Vale, fuera Fuera Venga, vamos Vamos, recarga Recarga Venga, hay que llegar Vamos Suelta Pues sí Parece que tendremos problemas Hombre, claro que vamos a tener problemas Vamos a entrar por aquí Para dejar esto un poco limpio Y por si viene por aquí alguno Ah, que ya no tengo Vale Ese Vamos a reventarlo Fuera Uf Vale, vale, vale Hay que tener cuidado que Este Este no estaba dando ahí Fuera Madre mía Este de aquí Para matar con alguien Con una escopeta Es como Guap Venga Pues vamos Entramos, entramos, entramos ¡Socorro! Ya estoy aquí ¡Uf! ¡Ey! ¡Joder! Claro Pues déjame salir Venga Venga Mira, aquí hay Aquí hay almas Vamos a ver Otra escopeta, tío Bueno, pues nada Esta es Que esta tiene una munición especial Somos el señor de la escopeta Pero yo quiero un rifle francotirador No hay nada por aquí Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Vamos a mantener Esto abierto Y Estamos sin munición Ah, porque no he cambiado esta No he cambiado esta Vale No sé Por qué no la he cambiado Y estoy sin munición Vale, perfecto Pero tengo esta Yo tengo 30 Ah, es que aquí hay más Que aquí hay más Menos más Porque si no Vamos a ver Esta si no la llevamos Por ahora No sé lo que va a haber En las otras cajas Pero por ahora Me mola esta Y en esta Porque ya no tenemos granada Vale Y esto lo cogemos Vale No, no podemos coger Porque ya lo tenemos Vale Pues esta es la mejor La que más me mola De todas las que hay A ver Aquí hay una especial Vale Vamos a coger Vamos a coger esta granada Que tenemos 3 En vez de 2 Vale Pues tenemos que volver A llegar allí En serio Cuidado aquí Vale Fuera Cuidado que este De ráfaga Entra por ahí Vale Y Pasamos corriendo Venga Salta Corre Macu Corre, corre, corre Tengo que volver Con White Así que sigue Estamos llegando Cuidado que esas cargas Las he puesto yo por ahí Vale Por ahí hay gente Hemos visto gente allí A la derecha Cuidado Uf Se suena ahí Demasiada gente Vale, vale, vale Le están haciendo Una carga Super épica Así que vamos a entrar Por aquí Entra Y Y estamos En previso Vale, vale, vale Deja Que sigan cargando Vamos a ir nosotros Por aquí Por la derecha Y Vamos a limpiar un poco Vale Fuera Uno Vale Recarga Vale Fuera Otro ahí Vale Fuera Eh Ahora que Venir Venga Venir Vale Este no mueve más No nos vale Para cargar esto Uf Todo limpio Esto que No What Nos ha salvado Él No sabemos Como porque Ha disparado Desde la carada Venga Venga No te excuses más Le has hecho bien Todas las líneas Están cayendo Lo que yo pensaba Viso Informe al puesto De retaguardia De que avanzamos Oiga No se preocupe Puedo arreglarme Cabe Trabajo Arma arriba Evita zonas descubiertas Venga Entendido Entendido Pues nada Tenemos que ir A avisar El puesto De retaguardia Vale Tenemos poca munición Y me da a mi que nos vamos a encontrar Varios objetivos Vale Por el camino Vale Pasa por ahí Hay que tener cuidado Hay que ir cuidado Porque nos vamos a encontrar Arrezagados Del ejército Seguramente Aquí por el camino Uh Tranquilo 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 Oh caballo Un momento ¿Dónde están todos? Claro Esto No me da Nada De buena Espina Cambio a escopeta Y vamos a abrir ¿Dónde está la gente? Oh oh Los que no lo sepan Por el mensajero Posición aliada perdida Hemos ordenado fuego De artillería Para cubrir la retirada A la parte Bombardeando aldea Y fuertes periféricos Mierda Mierda Foster Venga Pues hay que ir Hay que ir corriendo Claro Espérate Vale Voy a coger Este rifle De francotirador Porque aquí ¿Qué hay? Vale Metedora No, no, no Rifle Y tenemos La escopeta Venga O vamos corriendo Hay que avisarle Venga 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 Vamos Corre Como si no hubiera Un mañana Uff Uff Madre mía Mierda Que apoteósico Chaval Venga Vámonos Eh Corre, 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 corre Hostia Hostia Venga Vamos por aquí Vamos Hay que avisarlos a todos ¿Dónde está ahí? Venga Vale 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 Uno menos Venga Venga ya ¿Cómo no ha caído? Uff Cuidado Granada 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 Venga Uno Otro menos Venga Vamos a limpiar Vale Otro allí Fuera Hombre Claro Si soy una máquina Toma Popilla Venga ¿Quién más? Aquí, aquí, aquí Fuera otro Necesito recargar Necesito recargar Cubrirme Cubrirme Vale Venga Venga Vale Veo allí Otro Hostia No Vale Vale Le tiro Una granada Vale Vale Uff Cuidado Venga Fuera Hombre Vamos a limpiarlo Todo Por arriba Vienen Vienen Eh Cuidado Copeta Recarga Recarga Bicho Granada Recarga Ahí Explote Eh 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 Uh Que fallao Que tiraco Eso Al infierno Fuera de aquí Bien Todo completado Todo limpio Uh Si me gusta Bicho ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bombardearán la aldea Y el fuerte Para cubrirnos Hay que salir Ya Mierda Enviado hombres A asegurar el fuerte Son hombres muertos ¿Quiénes fueron? No Solo los que se ofrecieron Fueron todos Claro Comunados críos Ya sabe lo que es Tener su edad No También No te va a dar tiempo Vaya Haré como si no le hubiera visto No es culpa suya Claro que sí Otra muerte más Sobre mi conciencia Vaya Vaya Tiene poco tiempo Bueno Tenemos poco tiempo Para llegar Antes que Borbardeen Y maten a Foster ¿Sabes? Uf Uf Nos quedaba muy poca munición De defender Ese asalto Espero ahora Hacerlo bien Vale No gastar mucha munición Poder coger Asaltar un fuerte en solitario Uf Y yo llamé idiota a Foster Claro Vale Hay que tener cuidado Porque Por aquí no tenemos nada Los prismáticos Son una herramienta vital Vale Vamos a elegir Los prismáticos Mira Ahí tenemos Ese objetivo Que es el Seguramente tendrá Algo Vale Vamos a estabilizar El arma Y Ha tomado por culo Fuera Eh Como no he dado Vale Cuidado Cuidado Fuera Venga Recarga Recarga Fuera Alguien ha cogido Por ahí Una meteadora Fuera Cuidado Granada 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 Venga Recarga Mientras tanto Vale Tenemos a alguien Por aquí Eh Sabía yo Que había alguien Ahí ¿Dónde está? Ah No sé Popilla Vamos Eh Le hemos dado Uno Pero no le hemos dado Mochazo Ni ahí tampoco Ahí sí Uf Buena 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 Granada Venga Vamos por abajo Ya Popilla Muchazo Recárgame Vale No veo a nadie Más En principio No veo a nadie Podemos Seguir Con este Rifle Franco Tirador Escopeta Como está Tengo Seis balas Perfecto Aquí Que hay Buah No me mola No me mola Prefiero subir Mira este Hostia No me lo creo Ahí sí Recarga Mierda Escopeta Uf Vale Sé que hay Otro objetivo Por ahí Vale Vamos para allá Escuchado Alguien Recarga Vale Bien Uh Me han disparado Cambiamos Escopeta Tenemos Alguien Aquí Lo he escuchado Vale Alguien Por aquí ¿Dónde Estás? ¿Dónde Estás? ¿Estás aquí Arriba? ¿En serio? ¿Me vas a hacer Subir? Fuera Ahí Se entra Por ahí Vale Ese se le ha caído El arma Se te tiene que caer El arma Tío ¿Qué tienes aquí? Oh Otro rifle Este me mola más Dame este Que ya tiene más munición Y esto también Mola mucho Venga Vámonos para abajo Perfecto Y Lo que he podido mirar Por arriba Que no he mirado A ver si hay Alguna Eh Pue Seguridad Vale No veo Nadie Por arriba No veo Nadie Por arriba En la torreta No veo Nadie ¿No? No Así que vámonos Ahora sí Vámonos para abajo Vámonos para abajo Y este se le ha caído Aquí el arma ¿Vale? ¿Qué munición tenía? Uh No me mola nada No me mola nada Porque tiene muy poca munición Me gusta más ese arma Pero tiene muy poca munición Y ya sabéis lo que pasa Vamos a recargar Vale La tengo a tope Vamos a seguir avanzando Se ha escuchado ahí ¿Qué tal? Vamos a avanzar Vamos a cambiar escopeta Por lo que pueda pasar Y vamos a abrir el portón Uf Joder Qué susto Vámonos Tío Hay que salir de aquí Como sea Vayan saliendo Yo los cubriré Pero eso Todavía hay tiento Haré como que estoy capturando el fuerte Eso les distraerá Cuando pasen las líneas aliadas Lancen una vengada Así sabré que están bien Entonces me retiraré Mierda ¿Va a desobedecer órdenes? ¿Usted no lo hizo para venir aquí? Venga Listo Esto no va a salir nada bien Tío Esto no va a salir nada bien Esa mirada como diciendo Adiós Adiós Vale Pues tenemos que llegar Y Asaltar Con sigilo O toma sigilo Fuera Venga Vale Se ha llevado un tiro Y se lleva otro Y ahí Hay otro Le se va a llevar Esa granada Así me gusta Fuera Y fuera Recargamos Recarga Vale Vale Que vienen Que vienen Que vienen Escopeta Fuera Recarga Vámonos Perfecto 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 Y Ya tenemos Fuera Ey Cuidado 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 Tiramos una granada Por ahí Y ahí hay alguien Tenemos que ir por arriba Tenemos que ir por arriba Avanzar por arriba Con cuidado Vale 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 Lo has visto igual que yo El Este francotirador Y este también Uh Vale Este Fuera Vale Estamos limpiando todo Tenemos que ahora Limpiar El otro punto Vale Fuera Joder Que creas Hemos hecho Fuera Un tiro Ahí hemos fallado Chavales Mira ese Uff Me asoma la cabecita Oh Yeah Vale Allí hay otro Hay que tener cuidado Que allí hay otro Pero Vamos a coger este arma Que sea peor Vale Ahí he asomado Eh Ey Es muy fallado Oh Fuera Allí había un francotirador Estoy por ir a por él Recarga Hostia Es que no tengo nada de munición Eh Vale Espero que eso ha sido Una granada Que haya caído por ahí Y ya está Cómete a escopeta Cambiamos Y Vamos a mantener Para coger esto Porque La munición Es súper importante Vale No me gusta nada Este arma Tío Vale Tiramos una granada Ahí Recargamos ¿Lo has visto? Es que es súper Penca para recargar Vale Nos ponemos escopeta Este que arma es Vale Hemos cogido munición Porque era munición De la nuestra Seguimos avanzando Cambiamos de arma Vale Uno menos Y otro también Fuera Recargamos Perfecto Claro Si es que no tiene No tiene miramiento Que arma es Vale Me mola más esta Me mola mucho más esta Venga Continuamos Continuamos Para bingo Madre mía Es un lanzallamas Y ¿Qué le hago yo a esto? Vale Vale Yo no sé lo que hacer Es granada Me la he comido Me la he comido Me la he comido Me la he comido Recarga Recarga No veo No veo nada Vale No veo nada Uf Cuidado 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 Para Para que yo te vea la cara Un poco ¿No? Vale Venga Chaval Chaval Uf Teníamos que haber Desde primera hora Le teníamos que haberle Dao ahí En el lateral Vale Vale Cuidado que por aquí Ha sonado gente Cambiarme de arma Vale Uno menos Suena a alguien más Vale Fuera Viene Cambiamos Vale Fuera Cuidado 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 Recargamos Ahí Otro Ahí Otro Vale Fuera Recargamos Eh Mantenemos aquí Perfecto Y tenemos munición Eh La escopeta Recárgame Y seguimos avanzando Vale Fuera Vale A través de Uf Allí viene otro Allí viene otro Que lo he visto yo Vale Nos están disparando Fuera Venga Venga Eh Granada Recarga Cúbguete Cúbguete Macu Cúbguete Uf Vale 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 Aquí nos ha asomado Un amigo Popilla Amigo No tengo más balas No tengo nada más De balas Claro Claro Que van a caer En la trampa Está muy bien hecho Mira munición Munición Recarga Tenemos nueve balas Eh Vale 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 Fuera Claro Venga Fuera Fuera Hombre Venga 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 Recarga Hostia Mierda Vale Vale No 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 Está haciendo Uf Vamos a coger A ver que hay aquí Vale Mantenemos Y tenemos munición Ya por lo menos Vale Explota ahí Explota ahí Baby ¿Dónde está ¿Dónde está? Eh Fuera Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya es nuestro Esto Venga Tenemos aquí El fuerte Para nosotros Uf Que emocionante Tío Cuando nos ha saltado Ahí Nos ha entrado Ya ahí El lanzallamas Patio Capturado Guau Hostia Tío Que putada ¿Has logrado escapar? Tío Dime que por lo menos Ellos lo han logrado La bengala Joder Joder Buah He dicho que estoy con las fibras sensibles Últimamente Joder Lo ha conseguido Lo ha conseguido Tío Dios 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 Tío Él no se va a librar Tío Mira todo lo que viene ahí Tío Durante nueve meses Durante nueve meses Casi cien mil soldados Otonam Perdieron la vida Defendiendo su patria Por primera vez Australiano Y neozelandeses Combatieron Bajo su propia Bandera Buah Pues tío Este modo campaña Cada vez Va siendo mejor Yo creía que Digo La primera historia La polla La segunda Mejor todavía Pero es que Esta es la cuarta Y ha sido brutal Tío Me ha entrado una gana Horrible De llorar La historia Súper bonita Y manda cojones Y manda cojones Que los mejores Modos Campaña Vale Los mejores Modos Historia Sean de juegos Que son de shooter Al parecer El modo del Call of Duty También El modo campaña De Call of Duty Es brutal Y también lo traeremos Al canal Pero primero Terminemos este De Battlefield Espero que Os mole mucho Que lo apoyéis con like Y nos vemos en Siguiente vídeo Un beso Y hasta luego A recordar Aquí abajo En la descripción Tenéis un enlace A la página De GEDOSA Que poniendo El código MAKU Os harán Un 3% De descuenta Así que Hasta luego Adiós De GEDOSA De GEDOSA